¿Qué es la participación ciudadana que cada uno de los vecinos debe poner para llevar a cabo este tipo de actividades? Tenemos eventos, pedestres, circuitos, carreras, competencias que están programadas para este fin de semana, tenemos recitales, el mismo recital que colabora el municipio para con los estudiantes en nuestros parques y eso va a estar acompañado por el personal policial, pero también sería muy oportuno y muy beneficioso para este gran equipo de trabajo que nos acompañen los papás de todos esos chicos que van a concurrir. Nosotros vamos a estar fundamentalmente enfocados, como lo hacemos todos los años, en la subida al Valle Grande, en el Pórtico, donde vamos a hacer un puesto operativo como todos los años lo hacemos durante las 24 horas. Vamos a focalizarnos en los parques que tiene el departamento. Acuérdense que no solamente este dispositivo de seguridad se va a llevar a cabo en San Rafael porque es la mayor demanda que tenemos, sino que también en el departamento de Alvear pasa lo mismo y en el departamento de Malarue una situación similar. En Alvear con un recital muy importante que también se lleva a cabo el 21 y que va a estar presente la policía de Mendoza. Y volviendo a su pregunta, la subida al Valle Grande, los campings que componen el complejo turístico de Valle Grande y los parques que tenemos nosotros en el corazón de la ciudad, de la zona urbana, estar previniendo y trabajando en conjunto con el municipio, con la seguridad privada, con el personal que ellos cuentan diariamente y que nos apoyan a la prevención y al contralor de este tipo de actividades. En el Niwil, más allá de que son campings privados, abiertos al público, no hemos tenido la información de que se pueda llegar a hacer alguna actividad en especial, pero lógicamente que aquellos que decidan concurrir a ese lugar lo pueden hacer, pero también va a estar enfocada la prevención y se van a llevar a cabo los controles. Y lo importante de esto es que también los encargados, los propietarios de esos campings tenemos un buen contacto como para recurrir ante cualquier requerimiento o actividad anómala que se pueda llevar a cabo.